En la oscuridad me sentí como si estuviera adentro de la tierra, como si estuviera en un útero. Me resultó increíble encontrar tanta luz ahí adentro. Entendí que todos somos uno, que todos somos humanos y que todos somos más parecidos de lo que creemos. Al entrar en las sombras, en mis sombras, encontré luz. Al ponerme frente a mis miedos, al verlos a los ojos, vi que no existían, que eran creaciones mentales. Y encontré luz. Y encontré una paz que nunca había sentido. En el sentido. Encontré certezas sobre mí mismo. Y ver todo objetivamente y decir, todo estuvo bien, todo fue perfecto, porque gracias a eso llego a ser lo que soy ahora. Mi inquietud por venir al taller. Yo sentía que tenía que trabajar algo dentro de mí. No sabía qué era, pero el impulso estaba. Y rápidamente, cuando supe la existencia de este taller, simplemente me dije a mí mismo, tienes que ir ahí. Algo vas a encontrar ahí. Me di cuenta que la información que yo venía buscando no era información externa, sino que... Que realmente la información que le va a dar forma a mi futuro es la que viene de adentro. Normalmente en la vida diaria no nos damos cuenta de quiénes somos. Y seguimos cualquier cosa que nos dicen, menos nuestro ser. En el taller, en el taller, me di cuenta que la felicidad es decisión de uno. Que no se compra, ni es una cosa que viene y va, sino que es una decisión de compromiso. El ramiro que entró, era una semilla seca. Y al entrar en la oscuridad, al entrar en la tierra, esa semilla floreció y se convirtió en una matita. Chiquita. Y esa matita, ese ramiro que sale nuevo, sale con tantas ilusiones del futuro. Y sabiendo que hay tantos maestros y tantos guías que lo acompañan en el camino, ya no hay miedo. Y entiendo que la regla número uno es ser feliz. Que de eso se trata todo. Que es tan sencillo como eso, de ir fluyendo. Cuando salí de la oscuridad, sentí el frío de la mañana, sentí el aire fresco y me emocioné muchísimo. Fue como renacer, fue como literalmente estar mucho tiempo ciego de lo que te rodea. Y salir y sentir en la piel el aire y la humedad. Y ver el sol salir de la montaña. Y ver las nubes moviéndose. Ver todo en alta definición. Y ver que todo es tan perfecto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!